El próximo día 16 de este mes existe la posibilidad de que inicie eso que hace unos 15, un mes atrás, se había hablado y fue con el asunto del desarme a la ciudadanía. Y según el ministro, pues este proceso, este programa puede iniciar al próximo 16. Aunque no se dieron detalles, porque en su momento, él dijo en lo que resta de este tiempo, pues se está dando detalles en cómo y en qué va a consistir la manera, por decirlo de verdad, en qué se utilizará para llevar a cabo el desarme a la población. Bueno, en ese sentido entonces habría que ver las medidas que tomará el Ministerio de Interior y Policía. Yo entiendo que la palabra desarme de la población habría que analizarla a profundidad, porque hasta qué punto se desarmará la población si todo el mundo lo hará, si todo el mundo entregará las armas. ¿Por qué se le llama este nombre? Si lo que están hablando es de recoger las armas ilegales, el que tenga su arma legal, pues no creo que tenga necesidad de desarmarlo. De desarmarlo, porque si yo tengo mi licencia de portar al mal día y mi permiso, entonces no tengo razón por cuál ir a entregarle a usted mi arma de fuego. Entonces, entiendo yo que los delincuentes que tengan un arma de fuego para cometer sus hechos delictivos, no van a ir de manera voluntaria a entregar su arma. Ni siquiera que los bonitos de comida esos que están ofreciendo para el que entregue las armas, no creo que eso lo motive mucho tampoco. Entonces, nosotros sabemos muy bien cómo es que deben tomar las riendas para desarmar a la población, y no es desarmar a la población. Para desarmar a los delincuentes. Es desarmar a los delincuentes, porque si vamos a desarmar, hay que empezar a desarmar a los funcionarios públicos que no tengan licencia. Y ustedes saben muy bien, y el ministro de Interior y Policía que ha pedido, que a los funcionarios salientes, que se les asignaron armas de fuego, que las entreguen para atrás. Señores, pero hay gente con 20 años con un arma de fuego asignada que salió y la va a devolver así. Usted va a tener que ir a su casa a buscarla, ministro. Y usted sabe muy bien quiénes son, porque yo supongo que ese funcionario firma, se le entregó el arma tal, calibre tal, registrada bajo el número tal, al funcionario tal, fulano de tal, para su equipo de seguridad. Entonces, que le entregue el arma voluntaria. No, usted va y se la quita a su casa, y punto. Porque ya usted vio que han pasado 6, 7, 8 meses y no le ha entregado. ¿Qué usted tiene que hacer? Irla a buscarla. ¿Qué va a hacer el gobierno con todas esas armas de fuego cuando la recuperen o la tengan? No sé, Víctor, no sé qué va a pasar. Claro, pero yo entiendo que una persona que porte legalmente su arma, como la ley lo estipula, como la ley dice, con sus permisos al día, con su licencia, no tiene razón por la cual entregar su arma de fuego. El ministro no dio ningún tipo de detalle con respecto a este anuncio de que el próximo 16 va a iniciar este programa, de manera que yo creo. Vamos a esperar a ver cómo va a ser la estrategia que debe de estar diseñada de cómo se va a llevar a cabo este programa, que como tú bien señalas, le dicen, el nombre es de desarme a la población, y no creo que tenga sentido desarme a la población, porque no creo que es a la población. Lo que hay es ir detrás de los que tienen esas armas ilegales, en su mayoría, delincuentes, que la utilizan para tales fines. O sea, debe ser una estrategia muy fina y muy delicada, de manera que pueda inducir, ¿verdad? Como tú decías, que tú lo dudas, inducir a que una persona, un delincuente que tenga su arma, pueda ir de manera, o inducido por lo que se le vaya a dar, por la motivación que se le vaya a dar, que usted pueda llevar y devolver esa arma de fuego, cuando esa es la herramienta que tiene el delincuente. Víctor, ¿qué se hace aquí para entregarle a un agente un arma de fuego? Por ejemplo, lo primero que hay que hacer es una evaluación psicológica para ver el nivel de violencia de esa persona, y si es capaz de usarla en algún momento. Si califica, si califica. Aquí, con un antidoping, que uno a veces ni sabe dónde se lo hicieron, ni si fue verdad o no que fue el que echó eso ahí. Dos o tres cositas, y se la dan, se le vence la licencia, mucha gente no la renueva, ni lo hace eso, ni nada. Sin embargo, vemos el caso del hombre aquel, que por no ceder el paso en la avenida, saca una escopeta del baúl de la jipeta, y le entra tiros a otro ciudadano que vive en un vehículo. Entonces, a esa persona tiene un arma de fuego. No sé si la portaba de manera legal o no, pero portándola, ya sea de manera legal o ilegal, esa persona no es apta por un arma de fuego, porque quiere decir que por un kit de metapaz, usted va a sacar un arma de fuego y le va a entrar tiros a un agente. Entonces, ya usted no se está defendiendo. Usted es un criminal y usted es un homicida, igual o peor que cualquiera de esos delincuentes que anda por ahí atracando y matando sin miedo. Ahora, lo más importante, Emanuel y amigos televidentes, de esta acción o de este anuncio es que la idea es disminuir al mínimo la delincuencia y la criminalidad en la República Dominicana. Hasta ahí está todo bien. Entonces, yo creo que es una buena acción, una buena medida. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Es lo que crea expectativa y es lo que no se ha dicho. Y es lo que antes de comenzar este programa de desarme, el próximo 16, el ministro van a detallar en qué consiste y cómo se va a hacer esta acción que lleva a cabo el ministro. A 12 días de empezar el programa de desarme de la población. Todavía no se tienen los detalles de cómo se hará el proceso. Nada más falta que no pase como fue el proceso de vacunación, que lo dijeron el mismo día que llegaron la vacuna y andaban después todo ahí. Vamos a asumir entonces que esa es parte de la estrategia del ministro. Vamos a esperarlo. En otro orden, Emanuel, también en el día de ayer, la subdirectora de ProConsumidor anunció que van a regularizar y van a tomar medidas para evitar que las aguas, las empresas que se dedican a la venta de agua, distribución de agua potable, acta para el consumo, pues no expongan, no expongan los botellones o las botellas plásticas al sol por la peligrosidad que esto puede generar y el daño que puede generar a la salud. Este es un tema que hace mucho se intentó lograr que, por ejemplo, como vemos en pantalla, esos exhibidores que funcionan en los establecimientos comerciales, por ejemplo, son puestos en el frente, al lado, expuestos al sol, al tetero del sol, como dirían en mi campo, pues ProConsumidor va a vigilar y va a tomar las medidas para que tanto los transportistas que llevan esta agua a su destino, pero también los comercios donde van los consumidores a buscarla, a adquirirla, pues van a trabajar para que estas aguas no estén expuestas al sol. Yo creo que es una medida interesante y ojalá, ojalá, que se pueda trabajar en ese sentido y que se pueda lograr, ¿verdad?, que los comercios y los distribuidores puedan lograr cumplir con esta acción. Esperemos que sí, Víctor, porque de verdad que fuera muy importante, eso tiene años, yo, escuchando eso desde hace muchos años, no es que yo tenga mucho, Víctor, pero desde que soy niño escucho eso, que es agua, así cogiendo sol, eso agua es un caldo, que no sé qué cosa. Entonces yo espero también que ProConsumidor haga sus análisis para que esta medida la base en hechos científicos, porque a veces aquí hacemos una cosa, un disparate, y después dicen, ah, eso fue un disparate. ¿Por qué? Porque no lo basamos en un hecho científico. Usted toma un botellón de esos que tiene 3D en el sol, le hace un análisis y pues determine qué partículas tiene el agua. Es que yo me imagino, en Manuel, ella te lo establece en lo que dice la subdirectora en el día y ella te habla sobre todo este tipo de cosas. Recuerda que yo entiendo también que no hay que ser muy versado en la materia para saber que ese plástico, esa botella plástica que es donde está el agua, como se desgrada y pierde el sol, el caliente del sol, pues permite que pierda calidad. Entonces, eso que expide ese botellón que es plástico, eso va al agua. No, pero quizá ellos no quieren hacer el análisis del agua, porque después de ahorita nos damos cuenta que el agua que bebemos no tiene, aunque esté o no tenga el sol. No, porque aunque esté o no tenga el sol, esa agua a veces no. Entonces, vamos a sumarle eso. Exactamente. Vamos a sumarle las condiciones de exposición que está en la botella y en el sol. Entonces, vamos a sumar la poca calidad también que pueda tener. Que tenga el agua. Entonces, eso expuesto al sol y al clima de nosotros, más todavía un clima tropical caribeño. Imagínese eso, Víctor. Se pone el agua turbia en otras condiciones que será ahí. Entonces, eso es muy interesante. Y ojalá y que se implemente, de verdad que sí. Porque, oígame, de cada 100 exhibidores de agua que usted ve en un establecimiento comercial, lo más probable es que 95 estén expuestos al sol. Y muy pocos están cubiertos, algunos que los cubren. Hay algunos que están cubiertos, pero hay que ver de todos modos el grado de que eso sea importante, porque tenemos dos factores aquí. Uno es el calor, pero otro son los rayos ultravioleta. Esos son botellones transparentes. Que los rayos ultravioleta le penetran al agua igual y pueden causarle varios efectos. Entonces, ahí me está dando la razón a lo que yo acabo de decir. No, claro. Entonces, hay veces que tú dices, ok, vamos a tapar el botellón. No le pasan los rayos ultravioleta, pero lo sigue teniendo con el calor. Entonces, hay varias cosas que hay que tener en cuenta para eso. Yo creo que esa fábrica que instalaron recientemente aquí en Guerra, en Santo Domingo. Cuidado, que ahí estaba la de Klerén también, en Guerra. No, no, no. La primera envasadora de agua en envase de cartón en la República Dominicana la acaban de instalar aquí en la Comunidad de Guerra, en Santo Domingo, en Manuel. Agua envasada de cartón, las botellas de cartón. Imagina como tú comprar un jugo... Con un jugo, una leche. Un jugo, una leche, en agua. O sea, que yo entiendo que... Un gran avance también. Me imagino que para ahí es que vamos. Eso debiera ser así. Así que vamos a ver si esto... Aunque yo digo el botellón también es saludable porque uno lo recicla, ¿ha visto? El botellón uno lo recicla. El cartón, hay que ver el nivel de biodegradable que sea o si habría reciclaje. Me imagino que para hacer una inversión como esa ya pensando en cartón es porque todo eso ya está hecho y entiendo que eso es fácil de disolver y que causa, no, sin causar daño. Bueno, en otro orden, en Manuel, también en el día de ayer vimos unas declaraciones que daba el alcalde de la ciudad de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, con respecto a la actitud, según él, que ha asumido la reacción que ha tenido el presidente de la República con respecto a la situación de este canal que están haciendo los haitianos por aquí, por la frontera y el río Masacre. Yo no coincido en mucho con Abel Martínez, pero en eso sí lo secundo. Te voy a decir por qué yo no... Es posible que lo que esté diciendo Abel Martínez tenga razón. Ahora, lo que no me gusta es que el tema se politice. Y eso es lo que ha hecho, entiendo yo, el alcalde de Santiago, porque con esos comentarios, la forma como siempre son, es para buscar crear un impacto, Poli y yo, que todo el mundo sabe por dónde él va. Porque esos asuntos internacionales que trascienden son asuntos de Ayatabla con mucha delicadeza y hay canales para tu tratado. Como el susodicho canal que ellos hicieron, que ya no secaron el río a nosotros para llevárselo para donde ellos, porque nosotros no tenemos culpa de la deforestación que hay en Haití. Entonces, Abel lo que hizo es que al politizar el tema, también lo empaña y lo ensuja y le quita el verdadero carácter que tiene. Claro, porque yo estoy diciendo, Abel Martínez, es posible que tenga razón en lo que está diciendo. Él entiende que el gobierno debe reaccionar de una manera más acelerada para evitar que cuando venga a despertar, pues ya esté causado el problema. Estamos de acuerdo ahí. Víctor, mi pregunta es la siguiente. Si un hecho así sucede en un país como Rusia, por poner un ejemplo, ¿ustedes creen que hubiera sido igual la reacción que han tomado aquí? No, lo que pasa es que... Porque eso es un acto que viola la soberanía nacional y yo podría decirle que eso es casi considerado un acto de guerra, porque nos están quitando el agua. Sí, lo que pasa es que Rusia no tiene... Es un ministro de agua. No tiene como decir, no es un país como Haití, que no es país nada. Es un estado fallido. Exactamente, esa es la diferencia. Pero hoy, precisamente hoy, había una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores, tanto de Haití como de la República Dominicana, y fue suspendido, sí, fue suspendido en el día de hoy para tratar otros asuntos. Pero a esta situación se le está dando seguimiento. Yo entiendo, yo entiendo que en su momento el gobierno dominicano, encabezado por Luis Sabinader, pues, se expresará con respecto a esta situación. En lo que sí estoy de acuerdo es que hay que buscarle una solución diplomática al hecho, la vía diplomática que se agote principalmente esta vía ya sea tomada la iniciativa por el mismísimo presidente de la República, Luis Sabinader, o por el canciller dominicano. Claro, pero entiendo que esto amerita una conversación de ambas partes sentadas y que se aclare lo que pueda hacer. Y no lo que sea más beneficioso para ambas partes, como especificó el presidente. Claro está que debe ser lo más beneficioso para ambas partes, pero yo diría que siempre y cuando se respete nuestra soberanía. ¿Por qué? Porque no es verdad que nosotros vamos a estar con esto encima toda la vida, Víctor. Porque, como les decía, por menos de ahí en cualquier otro país ya lo hubieran explotado y le hubieran tirado no sé cuánta bomba. Aquí, gracias a Dios, no tenemos que llegar a esos extremos. Es un país pacífico buscando la solución. Por eso les exhortamos a que lleguen por la vía diplomática a una solución a este tema. ¿Verdad que sí, Víctor? En el día de mañana, precisamente, nosotros vamos a profundizar un poquito en este sentido, o en este tema, porque vamos a tener invitados a Ramón Antigua. No, Antigua viene el jueves. Antigua viene el jueves. Vamos a tener un amigo experto ambientalista, de los más connotados de la República Dominicana, es nuestro amigo y tocayo, Víctor Albán. O sea, estará con nosotros mañana, precisamente, tocando ese tema, esta situación de la República Dominicana de Haití, y ahora con este proyecto que están llevando a cabo los haitianos en el río Masacra. Porque tenemos un impacto ambiental en nuestra zona. Sería interesantísimo mañana compartir con su colega Víctor este tema, porque el impacto ambiental que esto generará en suelo dominicano, el desvío de este río...